Ni los niños sobrevivieron No mataron los clones A este Padawán Con un sable de luz fue ¿Quién hizo esto? Recalibré el código para advertirle a los Jedi que quedan, que no regresen Para que los clones descubran la recalibración Mucho tiempo transcurrirá Espere, maestro Hay algo que debo saber Si los registros de seguridad ves, mucho dolor vas a sentir Tengo que saber la verdad, maestro No puede ser No puede ser Has hecho bien, fiel aprendiz Ahora, Lord Vader Ve y trae la paz al imperio No puedo ver más Destruir a los Sith Debemos Envíeme a matar al emperador No mataré a Anakin Para enfrentar a Lord Sidious La fuerza No tienes Es como mi hermano No puedo hacerlo Corrompido por el lado oscuro El joven Skywalker se ha vuelto El muchacho que entrenaste Ya no existe Consumido Por Darth Vader fue No sé a dónde lo envió el emperador No sé dónde localizarlo Usa tu instinto, Obi-Wan Y encontrarlo podrás ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Ayer ¿Y sabes dónde está ahora? No Padme Necesito tu ayuda Está en grave peligro ¿De los Sith? De sí mismo Padme Anakin se ha vuelto al lado oscuro No es cierto ¿Cómo puede decir eso? ¿Por qué? Logré acceder a un holograma Donde él Asesina a niños No, Anakin Él no lo haría Cayó en una mentira Como todos Parece que el canciller está detrás de todo Incluyendo la guerra Palpatine es el Lord Sid que buscamos Tras la muerte del Conde Ducu Anakin se convirtió en su nuevo aprendiz Eso no puede ser No le creo Padme Debo encontrarlo Lo que quiere es matarlo Se ha convertido en una gran amenaza Lo siento Anakin es el padre, ¿no es así? Lo siento mucho Gracias por ver el video.